El alcalde electo de Amacuzac, Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, dio el grito de Dolores desde la cárcel. Alfonso Miranda Gallegos se postuló como candidato alcalde de Amacuzac para la jornada electoral del 2018 por la coalición PT PES Morena. Sin embargo, el 6 de mayo de ese año fue detenido por secuestro, homicidio y ligas con la delincuencia organizada. Desde entonces, aunque ha permanecido en prisión, no le ha sido imposibilitado para encabezar eventos públicos, aunque sea vía telefónica. El alcalde electo de Amacuzac tiene una larga historia política en el estado de Morelos. Fue alcalde de ese municipio del año 2009 al 2012. Posteriormente, se convirtió en diputado local del PT del 2012 al 2015. Y finalmente, para el 2018, quiso repetir en la alcaldía de Amacuzac por el PT. Sin embargo, durante las campañas fue detenido por la Policía Federal a inicios de mayo. Y fue llevado al Ceferezo 14 con sede en Durango. Considerado una prisión de alta seguridad. Ha sido vinculado con el grupo criminal Los Rojos. Y cuando fue detenido, fue capturado también Sergio Sánchez. Apodado como el telúrico, quien ha sido señalado de operar el tráfico de drogas en el estado de Morelos. Curioso. Tiene un sobrino que fue detenido también en mayo del 2018. En el mismo mes que el ahora alcalde electo, pero entonces era candidato. Fue detenido a finales de mayo del 2018. El sobrino se llama Jorge Miranda Abarca. Y cuando fue capturado, era en ese entonces alcalde de Amacuzac. Y pretendía reelegirse en el cargo por el PRI. Es decir, el alcalde de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca, buscaba la reelección por el PRI. Y su tío buscaba ser, su tío Alfonso Miranda Gallegos, buscaba quitarle ese cargo. Pero por la coalición PT Pez Morena. Al entonces alcalde, Jorge Miranda Abarca, lo detuvieron por delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Por las mismas imputaciones que están en contra del tío. Bueno, regresemos al tema del entonces candidato y ahora alcalde electo, Alfonso Miranda Gallegos. Él ganó la elección en el 2018 mientras estaba en prisión, con el 57.3% de las preferencias electorales. Como está en prisión, no ha recibido la constancia de mayoría. Por lo tanto, ni es candidato, ni es alcalde. Es considerado alcalde electo. Y ha sido criticado duramente el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por permitir esta historia que les estoy contando. Por el hecho de no haber puesto orden en un principio y que estemos hablando de un alcalde electo que está en prisión. Le han criticado que desde un inicio, cuando fue detenido, no obligó, no ordenó la sustitución del entonces candidato para que el PT postule a otra persona. Y al permitir que esto continuara avanzando de esta manera, pues entonces Alfonso Miranda Gallegos se convirtió en alcalde electo. Lo que ha respondido al respecto el Instituto Electoral del Estado de Morelos es que como no se ha agotado la investigación, como todavía el proceso en contra del petista Alfonso Miranda continúa, pues no ha perdido sus derechos políticos. Y al conservarlos, pues puede ser, puede votar y ser votado. En este contexto y en esta detención, Alfonso Miranda ha hecho una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de manifestaciones de petistas que piden que sea liberado y también de manera de cabildeo, buscando a Néstora Salgado, la senadora que se encargó de iniciar los procesos de amnistía y buscando a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga en este caso. Acusan que se trata de una venganza política en contra del ahora alcalde electo. Y la gente cercana al alcalde electo, la gente cercana a Alfonso Miranda, asegura que la Procuraduría General de la República en aquel entonces y ahora Fiscalía General de la República no ha aportado elementos de pruebas suficientes para mantenerlo en prisión, por lo que creen que pronto va a salir, va a quedar libre. Aunque este pronunciamiento lo han venido haciendo desde hace varios meses, de que pronto, pronto, pronto continúa todavía en prisión. De tal forma que han pedido, como ya mencionaba, que sea liberado bajo la figura de amnistía. Ya hubo una respuesta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El entonces delegado del gobierno federal en el estado de Morelos, Eric Flores, aseguró que como la investigación en contra de Alfonso Miranda es por delincuencia organizada, la figura de amnistía no aplica. Recordemos, es más, hace un par de días, hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió la iniciativa de la amnistía en donde señala que solamente por delitos menores. Si bien la respuesta de Eric Flores, el representante de López Obrador en el estado de Morelos, llegó hace ya varios meses, va en el mismo tenor, en donde aseguran que por ser delito grave no aplica el tema de la amnistía y tampoco lo pueden considerar un preso político. Pese a que le ha sido negado, el alcalde electo Alfonso Miranda ha podido hacer bastantes cosas bajo la figura de alcalde. Hace algunos meses, en junio del 2019, hubo un evento público de inauguración de pavimentación de dos vialidades en aquel municipio. Y en el evento hubo un enlace vía telefónica con el alcalde electo de Amacusac, en donde ofreció un discurso de inicio de los trabajos. Habló, de hecho este tema lo vimos en un caporal nocturno y pues dijo, agradeció al personal del ayuntamiento por hacer este tipo de obras. Se cortó la llamada que estaba haciendo el alcalde electo desde prisión y de inmediato los asistentes pues lo ovacionaron, le dedicaron porras. Las obras nos dan certeza de que estamos en el camino correcto. Sean pues bienvenidas en bien de ustedes. Quiero proceder a inaugurar estas obras. No ha sido la única vez que ha hecho un enlace telefónico en un evento público. El más notable y el más reciente ocurrió en la ceremonia del grito de Dolores desde el penal de Durango de alta seguridad se comunicó el alcalde electo. Le recibieron la llamada en el ayuntamiento de Amacusac, en Morelos y desde el balcón pegaron el teléfono con el micrófono y el alcalde electo dio el grito y personal del ayuntamiento ondeó la bandera e hizo sonar la campana. Veamos. En estos momentos mi padre Alfonso Miranda Gallegos, presidente electo del municipio de Amacusac, procederá a dar el grito de independencia. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Como reflexión final, vaya cosa la que tenemos actualmente y vaya chiste, esto no pudiera ser posible de no ser por el actuar de autoridades de manera irregular o por vacíos en las leyes que tenemos actualmente. Ya sea que las autoridades encarcelaron a un inocente o que se está permitiendo que un homicida y un secuestrador haga llamadas desde la cárcel, cualquiera de los dos panoramas, de lo que resulte ser verdad, de acuerdo con las investigaciones que están en curso y con el juicio que está en curso, pues resulta increíble tener situaciones como las que acabamos de ver. Increíbles y lamentables. Ya veremos en qué acaba toda esta historia. Hay muchas preguntas en torno, como el cómo es posible que alguien haga llamadas telefónicas para este tipo de cosas. O por ejemplo, si bien tenemos o en Amacusac hay un gobierno municipal con alguien de manera provisional y que consideran que el titular de la presidencia es quien está en prisión, recordemos que es alcalde electo y al no recibir la constancia de mayoría, pues de todas maneras le están guardando su lugar. Una de esas historias que tenemos en México que resultan difícil de creer y que demuestran que en la realidad en muchas ocasiones rebasa la ficción. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final para quienes ven el capo a las cucharadas. Y quienes están viendo el capo explica, vamos con el siguiente tema. ¡Gracias!